Bueno, muy buenas tardes, como cada jueves, los seguidores de Noticias Real, los tigres me abandonaron hoy, me dejaron solo como el llanero solitario, pero yo soy un hombre que siempre tengo mi carta bajo la manga, siempre, ¿cómo le digo?, siempre tenemos muchos conversatorios para desarrollar en gran parte del país y más basado en el municipio de Santo Domingo Oeste. Mucha noticia fuerte, nada más aquí las noticias fuertes. Las elecciones de Venezuela y que Lionel asistió como observador internacional. Esa fue la noticia de más peso. En esta semana completa. ¿Vemos quién? ¿Cómo fue? ¿Master? No, le dio un abrazo al presidente de Venezuela, pero también se reunió con todo el mundo, se reunió también con la oposición. Bueno, vamos a felicitar al presidente Maduro, si ganó o no ganó, como quiere el presidente, él se va a quedar, él dijo que no hay espacio para la oposición. Lamentablemente, si él ganó o no ganó, está ahí como quiera que sea. Eso se veía venir, porque yo lo digo que se veía venir ese tema de Venezuela. Porque en un país, pienso que habían ocho aspirando a presidente, ocho o seis aspirando a presidente. Entonces no hay una oposición fuerte y calibrada que quieran sacar a Maduro. Porque si lo quisieran sacar, como supuestamente estaban alegando el pueblo, que lo quería sacar, que estaban grabando, que estaban llegando, entrando en Yola, que estaban entrando por donde quiera, ¿por qué nada más nos unieron a un solo presidente? Esa es una de mis sugerencias. Fácil. El presidente Maduro gana con un 52%. La oposición, el mundo, el mundo, se llama el otro de la oposición, sacó un 45, 46%. Y la oposición de los otros aspirantes a presidente, sacó un 4%. Si el mundo saca 46, más 4 cuando se va a un máster, 50, ¿verdad? Maduro sacó un 52, 51. Eso viene siendo un empate técnico, hubiera segunda vuelta, si nada más se decidieran por un solo candidato. Entonces, venezolano, ¿qué uno puede hacer más que brindarle esta hermosa isla de nosotros para que ustedes puedan desarrollarse de su trabajo? ¿Qué más ustedes quieren? Vemos que están acabando con Leónel y habla y dice de Leónel y acaba y hablan y que Leónel tiene que decir que Leónel tiene que hablar. Mi hermano, Leónel nada más fue simplemente de observador. Leónel fue a observar algo de esas elecciones. Leónel visitó unos cuantos colegios de votaciones, pero Leónel no es quien para decir que hicieron fraude. ¿Por qué eso lo manejan dentro ya? Leónel estaba ahí en una mesa, pero él no sabe. Él no tiene conteo, ni sabe de eso. Ni eso entre la Junta de Venezuela que sabe de eso. Es de quien le dio que pusieron una bandera ahí atrás y que de Venezuela no. Le ponen esa vaina. Olvídese de eso. Notamos esto. Eso ya pasó. Ya madura el presidente. Y ya, y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Hablar de Venezuela es como tú, tú hablar de ahí el problema de Haití. ¿Ustedes quieren? ¿Suscan solución? Maten a Maduro. Pero ustedes son un pueblo. ¿Qué hicimos aquí? Está fuerte eso. ¿Qué hicimos aquí? Trujillo se quiso revelar y se le dio de una vez. Oye, ve. Y dale de una vez. ¿Ustedes quieren ser libres? ¿Ustedes saben dónde está Maduro? Vístanse de héroes. Y vaya uno, como salen los tigres de para allá de Irán, Maten. Lleno de municiones y explota en todo, con todo. Y ese va a ser el héroe. Y le vamos a hacer una estatua allá en Venezuela. ¿Sabes qué? Maduro no considera criminales a nosotros. No, Maduro. Él puede considerar lo que quiera. Nosotros no tenemos que ver con Venezuela. Nosotros no tenemos que ver con aquí. Con República Dominicana. Que esté bien, economía, que esté en los precios. Es lo que comunican. Sí. No, ellos pueden decir lo que sean. Ellos pueden decir lo que sean. Olvídense de eso. No empiecen a hablar porque empezamos a deportar gente para allá, para Venezuela. Dos manos. Como estamos deportando para Haití. Si empiezan a hablar lo que no es, están deportados de una vez. Esta tierra de nosotros le hemos brindado los mejores espacios. Le hemos brindado todo lo que haya que brindarle. Pero el doctor Leónel Fernández no tiene nada que opinar con respeto a esa votación. Leónel, ya usted dijo lo que ibas a decir. Ya no tiene más nada que decir. Y se acabó que por allá votaron y dijeron que no, que Venezuela no enseñe nada de eso. La OEA votó, votó varios países, dijeron que no, que no van a enseñar nada de eso. Por allá salió el príncipe Bukele. Coño, tengo un peinadito con Bukele, obvio. Viene mal ambío, tengo una vaca ahí en mi casa que me peina. Vemos al presidente Bukele diciendo que él conoció que los que están en la OEA son unos delincuentes, son estos, son unos falsantes. Y por eso él no cree en eso, porque a él lo han condenado tantas. Bukele, siga arreglando su país. Su país todavía queda en mafia. Olvídese, no opinen eso. Siga, que la economía de su país se dinamice y los delincuentes ya te lo arregló, ya. Olvídese su país, no opinen eso, mi hermano. No opinen en nada de eso. Y Leonel Fernández, te felicitamos, porque fuiste de observador, tú y ocho personas más. No tienen nada que opinar, olvídate de lo que digan, porque es un mensaje dirigido desde el gobierno. Ataquen a Leonel Fernández, y no soy de la Fuerza del Pueblo, soy peleadita, para que no se vayan a equivocar. Pero hay que decir la verdad. No podemos estar hablando tanta mentira. Un ataque dirigido de todas las megabocinas. Antes, en el PLD, ellos vendían que el PLD tenía bocina. Estas son megas bocina. El que pone, tú pones bocina en Google, y tú pones megabocina, para que tú veas que son más grandes que la bocina que ellos decían del PLD. Entonces, ya yo no quiero que se hable más de esa vaina. Venezuela y Venezuela. Lo que es Venezuela y Haití, a mí me tienen quillado. Eso nada más habla de Venezuela. Tú prendes la prensa, Venezuela, 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 Venezuela. Coño, ya Maduro ganó. Él ganó como quiera, él dijo que iba a ganar como quiera. Entonces, ya no podemos seguirle dando tanto a Venezuela, ya. La vida continúa y la vida sigue. Eso cuando se muere una persona. Tú lloras en el momento. Ya lloraron. Ya vienen por ahí nueve días, ya se olvidó de eso, ya. Ya Maduro va a seguir siendo presidente. Pero si ustedes quieren ser libres. Llénense de bombas y exploten a Maduro con todo su gobierno y ya se acabó el problema. Pero Venezuela, yo creo que aunque venga otro, va a seguir en lo mismo. Porque por ahí anda Juan Guaidó. Ese era el adversario de Maduro. Y pidió asilo para Estados Unidos de Miami. Con la chaqueta de Messi, bien paseándose. Pidiendo que los venezolanos no vayan a votar. Que esto, lo otro. Nosotros venían con diferentes temas a plantear. Pero ese tema de Venezuela, acarrapado. Eso es ya, eso es todos los días. De que tú prendes eso. Hasta los hijos míos. Pregunta, papi, ¿qué pasó en Venezuela? Suanco Río. Pero nada. Le deseamos a Maduro. Que siga con su país. Como él crea. Y nada. Venezolano. Le exorto que sigan saliendo. Por donde quiera. Pero sigan saliendo. Y déjenle el pueblo a Maduro y el país solo para él. Se quede con él. Porque ellos te van a hacer. Pero este gobierno no dice nada. El artista principal. De Maduro. Bonnie Cepeda. Master. Búsqueme ahí. En Google. Para que yo no inventármelo yo. Bonnie Cepeda. El cargo que ocupa en este gobierno. Para que no sea yo, yo, yo que lo diga. Porque si yo lo digo como. Yo soy de la oposición. Yo estoy metiendo. Falsedad. Entonces. Bonnie, Bonnie Cepeda. El artista. Bonnie Cepeda. El del cargo que desempeña. En. En. En el gobierno de. De los serios. Y los. Y de los honestos. Este es el gobierno de los serios honestos. Tú no puedes opinar. Porque de que tú opinas o dices algo. Tú de una vez. Eres. De la oposición. Y el que es de la oposición. No tiene nada que hablar. Ni nada que expresar. Ni nada que decir. No es como viceministro de cultura. Por ahí. ¿Eh? ¿Cómo fue más? ¿Qué es lo que él es? Vice. Viceministro de cultura. De la República Dominicana. Es Bonnie Cepeda. Es el artista principal. De Maduro. Coño. Para que ustedes vean. Oye eso. Bonnie. Cepeda. Es el principal. El artista de Maduro. Entonces. Ahí no dicen nada. Pero a Lionel. Fuá. Todo el tiempo. Para adentro. Lionel. Fuá. Mierda. Coño. Así no. Así no. Esa. Esa. Esa mega bocina. Que tienen. Toda pena. Y vergüenza. Dicen. Que Lionel. Está apoyando. A los tiranos. A los que. Les gusta. Está. Todo. En todo el tiempo. En la presidencia. No. Mi hermano. Aquí tienen que buscar. Óyeme. Porque el truco más seguro. Te conoce de eso. Ponga ahí. En Google. El acuerdo que hizo Lionel con Chávez. Petro Caribe. Para que tú veas. Lionel le daba a bichuelas negras por combustible. Y entonces. ¿Qué es lo que tú quieres? Sin embargo. Nosotros compramos más lejos que el diablo un petorio. Carísimo. Y nunca baja la gasolina. Y el petorio para abajo. Pero por los fletes que están carísimos. Entonces cobran eso. Vemos el presidente. Que habló. Y dijo. Ivana. Y esto. Ivana. Presidente. Por usted. El hombre de la semanal. De los lunes. ¿Por qué usted no lo dijo? ¿Se empanteronó o no? Y dijo. Maduro esto. Maduro lo otro. Y sin embargo. Maduro agarró. Y cerró la puerta. ¿Usted? Empieza a deportar venezolano. Como. Están deportando venezolano. Nadie dice nada. Entonces. Tenemos que saber. Lo que vamos a hacer. Pero el tiempo de Venezuela. Yo no voy a seguir ya. Hablando del tema de Venezuela. El tema de Venezuela. Es como el tema. De Haití. Dije. Es lo mismo que tú te pongas a hablar. De José Andújar. El alcalde. El alcalde. De Santo Domingo. O este. Él es alcalde. Porque ahora es. Francisco Peña. Bueno. Veamos que el presidente. Hizo unos cambios. Hay unos decretos. Quitó. Quitó a Chus. Chus. Va que. Que estaba. Que era director. ¿Director? ¿Se puede decir? No. Es director. El ministro. Ministro. Ministro Chus Vázquez. De interior y policía. Se dio un premio bueno. Oye a Martín. Se dio un premio bueno a Chus. Desde el ministerio de interior y policía. Lo mandaron. Contra un general. De los estados unidos. De los estados unidos. Hay seis cuartos. Coño. Chus. Debe darle gracia a Binadel. Te puso. Te puso. En la papa. Te puso con los cartones. De huevo. Esperemos a ver lo que tú vayas a hacer. Chubasque. 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 Esperemos lo que tú vayas a hacer. Y vemos que ese puesto de interior y policía. Se lo dieron a Faride Raful. La senadora. La diputada más picante que había. La que más denunciaba. Que los peras estamos. Que esto. Que lo otro. Y de que es senadora. Le dicen. La senadora muda. Ahora. Ministra de interior y policía. Bueno señora. Faride Raful. Yo le voy a decir a usted algo. Presidente le dio eso. ¿Sabe para qué? Usted tiene una aspiración a presidente. Para usted. Se joda. ¿Por qué se joda? Porque la manera que usted. Que es usted. El ego suyo. La arrogancia suya. Señora. Faride. Alia la muda. Ese puesto. Es un puesto muy duro. Y que hay que saber. De eso. Sabemos que usted. Está muy. Preparada. Pero no simplemente. La preparación. La llevará. A que usted pueda desarrollar. Un buen trabajo. Usted. Ahí. En interior de policía. ¿Tú sabía que usted. Va a estar por encima. Del jefe de la policía. Entonces. Cuando usted vea esos casos. De los policías. Usted que es una persona. Muy arrogante. ¿Qué va a pasar? Usted va a ser. Al estilo. Cuando era diputada. Que era. Un gallo. Quiriquiriquí. De raza. De esos. Pollitos. Peleadores. O vas a ser. Como fuiste. Una senadora. Muda. Veremos. En el desarrollo. Y el tiempo. Que irá a pasar. Con la señorita. Fadir. Fadir. Raful. Se llevará. Cuando era diputada. Cayo. Quiriquí. O se llevará. Cuando era senadora. Que le decían. La senadora. Del gran silencio. Báster. Santo Domingo. Este estaba caliente. La cosa. Vemos. Los regidores. Los regidores. Tiraban una resolución. Pidiéndole. Al alcalde. Francisco Peña. Que le cumpla. Con su. Con sus pedidos. Que ellos están pidiendo. Ellos piden. Gastos de representación. Piden. Que le entreguen. Bonos para las madres. Piden. Que le entreguen combustible. Bueno. Combustible. Le dan. Sin número de cosas. Hay que le entreguen. Yo estaba. Esperando. Pero no puede. No me pudieron dar. No papeles. Que iba a traer ahí. Para mostrar lo que los regidores piden. Entonces. Vemos. que los regidores. Tan regidores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Queremos saber. Lo que ustedes van a hacer. Francisco tiene que reunirse con ustedes. De Francisco. Reúnete con los regidores. A ver. Once regidores. De tu partido. PRM. Y no quieren saber de ti. Y tú eres el alcalde. Eso. Está mal. Eso. Está mal. Muy mal. Porque si son once regidores de tu partido. De lo mismo a tu partido. No quieren saber. De ti. Te están haciendo la vida imposible. Entonces. Reúnete con los otros. Dale respuesta a los otros. Al final. La alcaldía. Tiene un reto. Regidores. A los municipios. No le importa. Lo de ustedes. Nosotros lo que queremos. Es. Que la alcaldía. Ponga. En mejoría. Limpieza. Parques. De recreación. Cancha. De balonceto. A nosotros nos interesa. Lo de ustedes regidores. Nosotros lo que queremos. Es que el alcalde. Se ponga. De frente. Con la comunidad. Si ustedes quieren. Que se sentado. Hagan la sesión. Cuando ustedes quieren. No la hagan. Olvídense de eso. Atención Francisco Peña. Nosotros lo que queremos. Es. Ver obra. De importancia. En el municipio. Parques. Canchas. Arregle de contenes. Alfalto. De calle. Los badenes. Que lo arreglen. Que no hay un badén. Que sirva. Santo Domingo. Queremos funeraria. Coño. Que vaina. Que difícil. Que difícil. Como dice Herman. Me la pusiste. Ustedes querían. A Francisco Peña. Ahí lo tienen. Perdón. Ahí lo tienen. Y que es lo que ustedes quieren. Que es lo que quieren. Ahí vemos. Que hubieron uno. Un ataque ahí. Bra 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 bra. Ataque. Ataque. Y ataque. Y ataque. Pero eso ataque yo no lo veía. Cuando Andújal. Era. Era. El. El alcalde. Cuando Andújal. Era el alcalde. Todo estaba bien. En el municipio. Entonces. Yo que vivo en el municipio. El municipio. Yo lo veo. Igual. Cuando. Cuando. Duraron cuatro años. De Andújal. Igualito. Ahí no se hizo nada. Ahí lo que él. Quitó la pulga. Quitó. Lobunero. De la calle H. La que volvieron al mercado de pintura. Quitó. Quitó. Mira. Así se volvió la alcaldía. La que. Manejaba Andújal. Hizo un mercado que se llena de agua. Entonces. Ese. 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 Ese dinero se perdió ahí. Pasó algo ahí. El. El. El fin de. El fin de semana fue. Bueno. La semana. Semana pasada. Con respeto. A. Nuestro amigo. Es el que le usé. El regidor. Regidor. ¿Cómo se llama? Regidor. Regidor. Alcalde. Diputado. Yaciel. ¿Qué se llama? Le mandó. Un mensaje. Al amigo. Mío. A mi regidor. Rubén Aibal. Mándale. Ese audio. A su amigo. Para que opine. De su amigo. Ezequiel. Eusebio. Vemos. Vemos que. Nuestro amigo. Ezequiel. Eusebio. Aparecía ahí. Diferentes. Nómina. Lo estaban. No estaban. Acabando. Diciéndole de todo. Y esto. Y esto. Y esto. Y lo otro. Llamaron a Francisco. Para que Francisco lo saque. Y esto. Y lo otro. Ustedes saben por qué eso fue ataque. No es Ezequiel. Es la cabeza de Francisco. Que buscan. Pero ustedes son comunicadores. Atención. Los comunicadores. Del municipio. Santo Domingo Este. Comunicadores. Si hay unos cuantos ahí. Eso que ustedes. Sacaron. La información. De. De nuestro amigo. Ezequiel. Eusebio. Mierda. Ustedes. Y pueden hacer. Memes. Que hagan. Pueden hacer. Lo que. Vayan a hacer. Ustedes saben lo que pasa. Que ustedes están envidiosos. Porque no. No están cobrando ustedes. Ustedes saben que pasa. Que ustedes. Son más viejos. Y saben cómo cobrarlo. Ponen a cobrar. Su hijo. Ponen a cobrar. Su familia. Ponen a cobrar. Amigos silenciosos. Para no aparecer en nómina. Pero Ezequiel. Siga tirando para adelante. Mi hermano. Siga trabajando. Yo le solto. Que eso. Nada más. Simplemente. Arregle eso. Y ya. Siga trabajando. Usted. Es un joven. Trabajador. Joven. Fajador. Siga aportándole. Al municipio. Al municipio. De Santo Domingo. Este. No se lleven. Haga como la canción. Recuerden. Cuando yo lo llamé. El líder. La canción de Peña Suazo. Dejen esos perros. Que sigan ladrando. Entonces. Arregle eso. Fortalece. Póngase ready. Siga trabajando. Como usted. Siempre. Ha sido. Un joven trabajador. Santo Domingo. Este. Digan. Lo que quieran decirle. Le pongan el sobrenombre. Que le quieran poner. No desmaye. Y siga trabajando. Ah. Que el amigo suyo. Habla de esto. Lo otro. Señor. Regidor. Y así el. Señor. Regidor. Señor. Regidor. Alcalde. Diputado. Porque él está por encima. Él apoyó. A Feli. A Feli Encarnación. Y él quiere. Darse el bombo. Más por encima. De Feli Encarnación. El mensaje. Que usted le ha mandado. A mi amigo Rubén. Usted tiene que mandar. A Sequiel. Sequiel. Usted lo ve. En el ayuntamiento. Siempre. Lo que usted. Quería expresárselo. No me lo tenía. Que mandar. A mí. Se lo tenía. No se lo tenía. A Rubén. Usted le iba a mandar. A Sequiel. Que Sequiel. Usted lo ve. Siempre. Es que se brinda. El mal. El mal esto. El malo otro. Sabemos lo tuyo. Todo el mundo sabemos lo tuyo. Pero recuérdense algo. Nosotros. Estaremos al acecho. De ustedes. Mister Regidores. No tengo compromiso absolutamente. Con ninguno. Con Rubén. Y no hay nada más. Con uno. No tengo que ver. No voy. A decir. Lo que no es. No voy a decir. Algo. Algo. Que no tenga en mi mano. Como prueba. Porque estamos en un país soberano. Y libre de presión. Yo puedo decir. Lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Pero con base. Prueba y fundamento. Pero ustedes son. Ustedes son. Lamentablemente. Unos pica pica. Ustedes andan atrás de los. Están exigiéndole. De todo. Francisco No te dejes Meter Cuco Trabaje con la comunidad Haga pal que haga Todo lo que tengas Y mierda por los regidores Más antes vamos a una pausa Contenido informativo y de actualidad Todo lo que pasa en el mundo Del arte y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en Neutral FM Pues estamos dando los números Somos nosotros La nueva generación Bueno Vemos que ha pasado Varios días Vemos al Compañero del comité Político Francisco Javier García Un programa que fue Manifestó su Candidatura A la presidencia Para el 2028 Francisco Domínguez Francisco Javier Francisco Javier Y vemos en estos días Y vemos en estos días también Que salió Francisco Domínguez Brito Ex procurador También que va a pirar A la presidencia A la presidencia Para el 2028 Seguimos esperando que sigan Más compañero Queriendo aspirar a la presidencia Pero El mío Fue a ver Ahora yo me voy Estoy con Francisco Javier García Un estratega Que sabe lo que tiene que hacer Estratega en política Fajador Siempre gana Se ha sabido manejar Nunca ha tenido Problema Nunca lo han señalado En algo Ni por aquí Ni por allí Excelente Ministro De turismo Fue Entonces Ahí le preguntaban En la entrevista ¿Por qué Usted va A empezar A aspirar Desde ahora No se No se gastará Francisco Javier García Durante cuatro años Aspirando Y él le contestó Que no Que él sabe los pasos Que él tiene que dar Y sabe dónde Tiene que ir Sabe lo que tiene que hacer Yo creo Que una persona Así como Francisco Javier García Que cogiera El timón De la candidatura Creo Que el partido Ahí Pueda Crecer Y Empezarse A dinamizar Porque ahora Para el 28 El PRM No tiene No tiene Refres Ahora vienen Unos gallitos Ahí Calentados Carolina Por un lado Jello Por otro lado Collado Por otro lado El hijo de Peñaguaro Por otro lado ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Feijito Wellington Arnault Faliza Jimmy Neutron Vemos que Van a pirar A la presidencia Son libres Pueden a pirar Carolina Mejía Pero ¿Sabe qué Va a pasar En el PRM No hay No hay No hay Refere Y se va Un lío Porque cada Gente que Ocupa un Espacio Le va a sacar Al presidente Para que vean Que no es Honesto Por ejemplo Ya vemos Carolina Subió Un video Ahí Que ella Cuando llegó A la alcaldía Una deuda Que dejó Su compañero David Collado Ahí Empezaron los ataques Ya Temprano Temprano Estos cuatro años Son cuatro años Difíciles Porque estos cuatro años Vienen con reforma Ellos querían Aprobarla Con la legislación Los legisladores Los legisladores Viejos Que no se fueran Todos Que estaban Los del PLD Y la fuerza del pueblo Entonces Ya estamos Primero de agosto 15 días Para aprobar La reforma fiscal Pienso que no le va a dar El tiempo Para aprobar La reforma fiscal Entonces Ese dado De esa reforma fiscal Se le va a cargar A ustedes Nuevos Legisladores Del PRM Que son Mayoría 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 Lo que ustedes Quieren aprobar Se tienen que aprobar Ustedes son mayoría Ustedes no pueden Venir a decir Que la guerra Que el chikungunya Que ¿Cómo se llaman Las otras vainas Más de que el que hubo La vaina esa Que mataba mucho La enfermedad El COVID Y esto Y lo otro Y que Rusia Por allá Pero adivinen algo Pueblo dominicano No lo siguen No sigue Préstamo y préstamo Ya van a decir El culpable Es Maduro Que subió esto La escasez de pollo Esto Lo otro El pollo A 85 Y a 90 En los mercados Eso es culpa De Maduro Necesitamos Un préstamo Para Maduro Necesitamos Otro La culpa De Maduro Todo va a ser La culpa El culpable Es Maduro De ahora en adelante Yo espero Que no haya Que no sea Maná Le soltamos Francisco Javier Le soltamos A Francisco Dominguez Brito Que empiecen A visitar A los compañeros Empiecen Con propuestas Frescas Olvídense Lo que el gobierno Está haciendo Pónganse A trabajar Y lo que ustedes Vienen a mostrarle Al país Nuevamente Olvídense Del presidente Satacadero Olvídense De eso Si no Vayan a vender Sus propuestas Presidenciales Al gobierno Al gobierno No Al pueblo A los jóvenes A los adultos mayores A todo El país Olvídense De los presidentes No Ataquen eso Porque ustedes Estuvian en el gobierno No ataquen eso Ven a su propuesta Yo como joven Del municipio Santo Domingo Oeste Voy a sentar Esperar Yo soy de un equipo Lo que El líder Mío decida Con quien Nos vamos A trabajar Política Nos vamos A ir Pero Deben visitar Cada compañero Sentarse Hacerle Propuestas Decirle Vamos a esto Vamos a motivarnos Vamos a buscar los votos Vamos a colocar gente Vamos a hacer esto Vamos a hacer Óyame Que colocar Siempre he dicho El partido De la liberación Dominicana En el municipio Santo Domingo Oeste Siempre ganaba Por encima Del 60 65% Siempre Si nos ponemos A ver En los 20 años Del gobierno Del PLD Los dirigentes Del PLD No Ocuparon No ocuparon Tantas posiciones Donde podían Nombrar Y darle respuesta A muchas personas No podemos contar Con una mano Lo que eran Del municipio Tantas Eh Oficinas Y ministerio Que hay En el municipio Santo Domingo Oeste No Ocupamos Tanto Por eso Vemos Que el PRM En el municipio Tiene Tiene Muchas funciones Como dar respuesta Porque a ello El presidente Si lo tomó En cuenta Y lo puso En puesto Que podían Darle respuesta A los compañeros Máster Te voy a mandar Ahí Una noticia Que vemos Que ha pasado En Santo Domingo Oeste Quitaron Al director Del área 7 Queremos Saber Por qué Para no Estar hablando Así Por hablar Por qué Quitaron El director Del área 7 A Espinal Era el que estaba Apellido Espinal Entonces Nosotros queremos Saber Estoy buscando Aquí la información Estoy buscando La información A ver A ver A ver Por dónde anda La información Del director Del área 7 De salud Área 7 De salud Es Salud pública En el municipio Santo Domingo Oeste Está dividida Por área En cada Municipio Hay un área Dividida Santo Domingo Esta Hay una En el otro Y otra Te voy a mandar La foto Del ex Director Del área 7 Más De ahí Para que la Coloque Ahí está Más Esa foto Luis Luis Espinal Es 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 Director Del área 7 El doctor Espinal Nunca Lo vimos Tan activo Como los otros Directores que Pasaron por ahí Yo trabajé 11 años Y ya Todavía no se me ha dado Mi liquidación Se fue en los Cuatro años Y no me han dado Mi liquidación De salud pública Todavía yo sigo Esperando mi liquidación Todavía sigo Esperando mi liquidación Este gobierno Es un gobierno De fatales Más Te vi Que me puse la Que me puse la foto Ahí, ¿verdad? Es el ex Director Del área 7 Se rumora Y se dice Que en el área 7 Venían sucediendo Muchas cosas Mucho Maltrato Mucho Sin número De cosas Lo último Que pasó Para que se Detonara La bomba Al doctor Espinal Fue Máster Oiga esto Se fajaron El empleado A trompa Si Al mur Rebo Tan grande Y arriba Y adentro Que diga Que lo quitaron Al doctor Espinal Bueno Doctor Espinal Ya que Usted No salió A combatir El dengue Ni a fumigar Ni nada De eso Como se Hacía Antes Ni operativo Médico Como se Hacía Antes Salud Pública Porque Trabajé Ahí Y jornada De eliminación De criadero Y vacunación Todo eso Hacía en el área 7 Cuando había tormenta Se daba Agua Se buscaba Se llevaba Panes En los albergues Siempre el área 7 Era un área Muy Muy activa Se dio la oportunidad Doctor Espinal Usted no hizo nada Se fue Me dice Máster Que el director Nuevo se llama Genaro Castillo Vamos a buscar Una foto Máster Para mostrarlo De El nuevo director Del área 7 De salud Genaro Castillo Se llama El nuevo Director Del área 7 Bueno La foto Yo me he cansado De 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 buscar De buscar Y no Y no Y no he encontrado Nada publicado Ahí Estaba buscando Ahora mismo En el Instagram De ello Y no Bueno Bueno como Ese señor No es Del municipio Entonces Veremos A ver Que yo me he cansado De pedir Una foto De él Para mostrarlo Para Para mostrarlo A ver De dónde De dónde Es Él Vamos 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 a hacer un contacto Para invitarlo A ver Con Ezequiel Si lo traemos Para acá Para que nos hable A ver Sobre respeto Del área 7 A ver Cuál es El conograma Que ellos Van a impartir A ver No me he cansado De buscar A ver Y no No encuentro Nada 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 De eso Bueno Genaro Castillo Genaro Castillo Yo dije más Que se llama El Tigre Bueno Genaro Castillo Vamos a ver Entonces Al final Si usted viene Con propuestas nuevas Si viene Con un equipo Nuevo Si viene Eh Hacer el trabajo Vamos a esperar Que nos trae El nuevo director Del área 7 Nada señores Eh Ha sido Todo por hoy Eh Les deseamos Que siempre Nos sintonicen Los jueves Noticias reales De 6 a 7 Y Nada Cójanlo suave No se coman Nada del piso Y deren Para allá Master Nos vemos El jueves que viene Y ¿Ve Initial? No se sintonicen Me